Hola amigo viajero, esto es Viajan Go. Hoy nos encontramos en el partido de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Estamos sobre la ruta provincial 215 y vamos a conocer el pueblo de Gobernador Udaondo. Acá nos encontramos con el acceso. Estamos a 25 kilómetros de San Miguel del Monte y 36 kilómetros de Bransen. Ahí vemos el cartel que nos recibe y vamos a tratar de conocer este pueblo. Ya se van a enterar de todo lo que nos ha pasado. Fíjate que es un acceso asfaltado. Teníamos acordado que hoy a la tarde nos encontramos y íbamos a hacer esas pequeñas entrevistas al estilo Go. Sí. Viajan Go. Pero ¿qué pasó? Pinchamos. Así que más... ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Paralo. Entrando por el acceso principal asfaltado, nos topamos con esta rotonda distribuidora hacia todas partes de la localidad. Paramos acá porque nos encontramos con la capilla y queremos tomar algunas imágenes de ella. La capilla Santa Ana. Ladrillo a la vista, distinta. Hay una plazoleta acá en el centro. Hay una... Está San Joaquín y Santa Ana. Ahí lo tenemos. Se lo ve muy, muy prolijito esto. Notamos la presencia del invierno en los árboles. Ya no tienen más hojas. Bueno, esperando lo nuevo. Bueno, vamos a subir un poquito a ver cómo es el pueblo. En primer lugar, como reside en la capilla. Se la ve bastante nueva. Vamos a ver qué tal. Qué dimensiones tiene el pueblo. Tenemos entendido que es una de las localidades más chicas de Cañuera. Vemos disperso y leímos que hay 330 habitantes o los había en el 2010. Los nuevos números creo que no están. Pero se lo ve bastante disperso. Así que es probable que sea ese el número correcto. De todas maneras, muy prolijo. Hay muchas diagonales, como la que sale de la rotonda principal. Mucho campo no se lo ve sembrado a los costados. Pero... Todo, como recién decíamos, muy prolijo. Ahí tenemos nuevamente adelante la rotonda. Y allá, esa construcción con techo verde es la capilla de la que recién nos elevamos. Está todo en ese sector. Se ve mucho campo. Es decir que deben ser tranquilamente los 330 habitantes de los que hablamos. Bueno, el nombre gobernador Udaondo es en honor al gobernador Guillermo Udaondo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, de otra época. Bueno, acá lo tenemos en una toma mucho más alta. Ahí se ve la ruta 215 al fondo por la que veníamos y la calle de acceso que va a la rotonda esta que uno dobla a la derecha y se encuentra con esa capilla. La intención nuestra era hablar con una persona que ya habíamos arreglado y conocer la estación. Tenemos entendido que hay un museo en la estación, pero tuvimos un pequeño inconveniente que ahora se van a enterar. Así que tuvimos que dejar más o menos por acá el video y llegarnos hasta el próximo pueblo que ahora se lo vamos a explicar en cámara. Porque necesitábamos determinado lugar para reparar lo que nos pasó. Así que bueno, ni bien bajemos se van a enterar. Ahí tenemos la capilla de Santa Ana, los arbolitos secos y esta rotonda que es fantástica porque te lleva a todos los lugares de la localidad. Marce, vos entendiste dónde queda la gomería, porque yo la verdad me perdí. Este hombre habló, habló, habló y ya no tengo ni la menor idea de dónde estamos. Mirá, vamos camino a Berra porque de acá a Berra vamos a encontrar una gomería a Berra. Así que, pero la gente no sabe de qué se trata, así que... ¿Le contamos? ¡Contale! Bueno, hoy lamentablemente logramos firmar la iglesia del pueblo, nada más. Nada más que fue Droni también, ¿no? Sí, menos mal de que Droni también hizo su trabajo porque si no teníamos el pueblo perdido. Bueno, teníamos acordado una entrevista al estilo Viajan Go, para hoy a la tarde, con un señor que tiene no sé cuántos años viviendo en el pueblo, toda la familia, tenía muy lindas anécdotas. Pero, ¿qué pasó, Marce? Se nos pinchó una goma. Justo, fuimos. O sea, pinchamos. La hora que nos da es tardísimo y tenemos que cambiarla, ir a arreglarla porque no vamos a viajar sin auxilio, nos va a agarrar de noche. Así que preferimos dejar acá este pueblo, volver en otro momento, hablar con este señor y hacer Berra, que es el otro pueblo que está cerca de la gomería. Además, hay otro tema, no comimos en todo el día, acá no pudimos conseguir una panadería, un almacén, el tema es conseguir en Berra una panadería, aunque sea, un almacén, algo para comer porque estamos a cero. No, pero vamos a conseguir, alguien nos dijo que había una panadería, una única panadería y bueno, creo que va a estar abierta. ¿Llegaremos mientras está abierta? Yo pienso que sí, 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 va a estar abierta, entre que no se arreglan la rueda y todo, va a estar abierta. Y además hay otro tema, que no nos agarre la noche en la ruca. No, no, ese es el problema, te agarra la noche y te agarra sin auxilio, digamos, guau. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos? Me voy a calzar mis guantecitos que acá los tengo para cambiar la goma. Ahí está, cambio la goma, nos vamos allá. ¿La llave la tenés? La llave la tengo por acá, mirá. Tom, ahí le doy por la cabeza. Dame, dame. Mirá. La llave cruz. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Vamos a cambiar la goma. Vamos a cambiar la goma. Bueno, luego de cambiar la rueda y hacerla reparar, seguimos viaje y por fin entramos a este acceso que es el acceso a Berra. Espero que ya, obviamente, lo vamos a dejar para el próximo video, donde nos vamos a enterar donde compramos unos pancitos que están espléndidos. Así que, no se pierdan el próximo video, que tenemos esa sorpresa y un pueblo fantástico. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.